Quieren comprar entradas para el Madrid Arena, para la próxima macro fiesta del Madrid Arena, por cierto que está precintado, lo pueden hacer. Inés García, a estas horas, el que quiera puede seguir comprando entradas para la próxima macro fiesta 1 de enero. Hay una para el 1 de diciembre, esa sí que está cancelada, eso es cierto, pero la del 1 de enero se puede comprar perfectamente. La verdad es que sorprende, porque la primera comparecencia ante los medios de Ana Botella después del desastre del Madrid Arena, uno de sus anuncios estrella fue ese, que se suspendían ese tipo de fiestas hasta nueva orden, incluyendo las fiestas típicas de Nochevieja. Nunca más, repito, nunca más, mientras yo sea alcaldesa de Madrid, ni cederemos, ni alquilaremos, ni consentiremos en ningún edificio o propiedad del ayuntamiento un evento como el que ha terminado en estos tristes hechos. Pues bien, nosotros hemos podido comprobar que por internet pueden comprarse las entradas a través de conocidos portales de venta y también hemos llamado hace apenas media hora y sí, pueden seguir comprándose entradas para el concierto previsto en el Madrid Arena, que hoy, por cierto, sigue precintado. La fecha es para el 1 de enero. Hola, ¿qué tal? Quería comprar entradas para el espectáculo Madrid Fest 2012, 2013, perdón. Vale, es el precio de entrada general a precios 60,70 euros, incluido el gasto de gestión. Y con todo lo que ha pasado en el Madrid Arena, no hay ningún problema para comprar una entrada ahora mismo. Sí, nosotros estamos haciendo la venta en principio. Bueno, pues lo que también se va a tener que cancelar son los eventos que están previstos también y los conciertos en otros dos edificios municipales muy conocidos precisamente por albergar actuaciones musicales, reuniones, incluso internacionales de eventos de todo tipo. Son el Palacio Municipal de Congresos de Madrid y el Pabellón de Cristal de la Casa de Campos. Sin ir más lejos, en ese Palacio Municipal de Congresos Estaban previstos cinco conciertos de fito y fitipaldis en el mes de diciembre con entradas ya por cierto agotadas, es decir, con todo, absolutamente todo vendido. Es el lugar donde también se celebran los premios Goya o congresos nacionales de medio ambiente, los premios Goya que también iban a tener lugar en el mes de febrero. Bueno, pues esos eventos quedan suspendidos en esos locales, en esos espacios hasta que se sepa si reúnen o no las características de seguridad necesarias, Antonio. Las características de seguridad necesarias. Gracias por ver el video.